muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal vamos a ver hoy os traigo este pedazo de juego green hell vale un juego de supervivencia en medio del amazonas vale este juego lo jugué yo hace muchísimo tiempo pueden ser hace ya cuatro años quizás no lo sé por ahí andará vale me pasé el modo historia y nada porque estaba en early access y me he dado cuenta que han metido unas cuantas de actualizaciones muy chulas y tal este juego lo tenéis en steam por cierto vale así que nada la verdad que no me acuerdo cómo se juega no tengo ni idea de cómo o sea evidentemente me acuerdo de ciertas cosas vale pero no me acuerdo lo del tema de botones y tal así que bueno vamos a hacer tutorial además porque así vais a ver un poco de cómo va la historia y seguro que os gusta vale espero que os guste mucho este juego porque de verdad que merece la pena sabe son unas cuantas de horas de juego más que interesante se puede jugar en el modo historia se puede jugar en el modo supervivencia y además le acaban de incluir un modo el paseo por el amazonas o algo así no me acuerdo como ya os digo hace mucho que no digo no voy a hacer el nuevo voy a hacer el anterior por todas las actualizaciones que han metido a ver qué tal vale así que espero que os guste la pantalla está de cargas un poco larga pero bueno no pasa nada así me da tiempo a deciros de que si os gusta el contenido vale y veis los vídeos por favor suscribiros que ayudáis que ayuda es día 1 vale pues acabamos de llegar y vamos a ver qué es lo que nos dice el amigo i'm here vale ya voy i made it is everything all right yeah you can come up you do know you have the walkie talkie right walkie talkie right mantel pude usado la t vale venga sal ya anda vete toma viento fresco por ahí bueno aquí vemos que tiene un 100% de la pilita supongo que es la pila que no será otra cosa vale 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 mantén pulsado tú lo que quieres es seguir durmiendo o qué cosa venga eh que cosa que seguro que no me dice nada ya veréis ya 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 lo veis hija de un chacal muy bien bueno en este juego vale las teclas ya está claro no en este juego es muy importante el tema la visión se ve en ahora cuando yo lo jugué no se ve así en esto importante en este juego es importante saber básicamente que aquí te mata todo vale aquí te mata todo vamos a ver el tema de las opciones gráficos quizás distancia esto está perfecto campo visual cien por cien a ver cómo va cambiando vamos a poner 110 a ver si no consigo porque lo veo raro vale yo creo que me gusta más así bueno hay que meterse por aquí que eso sí que me acuerdo pero voy a ver porque esto no sé si esto estaba incluido esta parte antes ah vale que es un precipicio vale guay no sé si tenía vale para agacharse sí pero corner como tenía lo típico agacharte y saltar vale para usar el walkie vamos con la te ha jatado el barco yes mira vale aquí vemos ya el primer menú vale le damos a la e y no dice nada y no dice nada por lo suelto yabauca yabauaca vale le damos a expandir y le damos a recolectar y ya tenemos piedra vale como veis aquí a la derecha bueno en vuestra derecha a mí hasta allí si alguien puede comunicar con ellos es tú los monos aulladores se escuchan por ahí vale vamos allá yo creo que había un botón para comer pero la verdad es que como digo no me acuerdo bueno aquí hay que tener cuidado como digo porque básicamente aquí te mata todo vale o sea ahí donde pueda parecer que no al final te matan una serpiente una araña un todo todo básicamente todo escorpiones también me acuerdo que había eso eran iguanas no si iguanas vale por aquí ni nada vamos a perseguir a iguanas me tengo que acostumbrar a la vista esta yo no sé si es que la han cambiado pero me parece que antes se veía como más claro no sé a ver yo he cambiado la gráfica pero el monitor es el mismo ¿sabes? bueno ahí está el el campamento el campamento base vale donde iniciamos la la aventura banana claro que la cogemos oye vente para acá cogemos todas las bananitas que podamos se acabó hay muchas 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 cosas que coge en este juego muchas cosas con las que poder craftear vale hacer ya sabéis no sé si habéis jugado alguna vez juegos de supervivencia el crafteo es cuando cuando coges varias cosas no o una y la preparas para que sea otra vale vale vamos allá venga busca un campamento vamos para allá este juego de verdad que es muy chulo aquí el mayor problema el mayor problema que tenemos en este juego es diría el el jaguar ¿está todo bien? interiores espaciosos los puestos luxuriosos no todo eso bienvenido oh y hay un plato de hielo así podemos recoger esto cuerdecita yo sabía que así podemos recoger cuerdecita yo sabía que yo sabía que soltrail siempre entrega ahí estamos hay que recoger siempre hay que recoger siempre tenemos todo lo que necesitamos perfecto anda mira ahí perfecto vale día 2 me ha dado tiempo a recoger ciertas cosas nada más bueno eso es todo estamos oficialmente enlatados ya comida enlatada yo recuerdo el acuerdo pero tal vez que deberías tal vez que deberías reconciliarnos no sé si es la mejor idea para que visitenlos un poco y si nos dejamos de explorar la selva y vamos a lo que vamos no me dejen ni entrar no me dejen ni entrar déjame que te dé romanticismo a ver venga la C con la C hacemos esto vale y ahora ya de aquí bueno elegimos el cuaderno primero vale y elegimos esto y venga vamos a colocar vale era con el shift como yo decía ponemos aquí la obera y ahora pues nada a buscar una mitad pequeña vale las podemos vamos a coger el machete para poder trocear hojas pequeñas que también sirven vale bueno mira de aquí se podrán coger ahí estamos no es el mejor arma para esto pero oye funciona como veis vale las ramas ligeras bueno pues en lugar de eso si le damos a fabricar veis podemos poner por ejemplo con la piedra creo que era con la piedra ¿no? o ah no pero necesitamos dos piedras creo recordar bueno la quitamos fuera entonces ¿qué hacemos? pues le volvemos a dar y ya tenemos ramitas de estas que son las que nos hacen falta si no me equivoco para esto ¿verdad? a ver ah no son ramas pequeñas las que necesitamos tú fuera tú fuera expandir recolectar ramas pequeñas efectivamente expandir recolectar vale venga ya tenemos cuatro las ponemos ahí y vamos a buscar bueno seguramente haya suelta por aquí alguna así que vamos a buscar alguna suelta dicho y hecho expandir recolectar esto no no tiene más allá no tiene más historia ¿vale? esto es simplemente coño hará ocho ramas de las otras vale esto es simplemente la introducción del juego y no no tiene mucha historia ¿vale? vale cogemos esta venga vamos a darle un cepillado a la selva como veis abajo a la derecha se la coño esto no suelta lo que es la el arma que estamos usando se gasta ¿vale? así que eso es importante ¿sabes? hay que tener muy en cuenta eso porque el arma se gasta y nos quedamos fritos vale ya con esto creo que lo tenemos todo si nos quedamos a dormir en el suelo nos atacan bichos y se nos meten dentro vale 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 pues le damos a la C supongo ¿no? esto que es no se que es a ver a ver a ver que nos dice ahí porque de verdad que es que no me acuerdo ¿eh? Bueno, el juego como veis se ve chulísimo No sé si habéis jugado también al The Forest Pero el The Forest también es un juego similar Pero da más miedo Vamos a ver, una rama o un tablón ¿No? Rama o tablón para el fuego, y rama pequeña Vale, pues nada vamos a buscar Bueno, pero yo tengo A ver, espérate ¿Y cómo lo hago? Porque yo creo que tengo Coño, esto no es La mochilita Efectivamente, tengo aquí esto Fabricar Fabricamos, taladro Algo que esté seco Algo que esté seco en la selva Con toda la humedad que hay Va a ser algo como esto, efectivamente Listo Ya tenemos algo seco Que he marcado yo por aquí Uh, que me lo cargo Vale, ¿cómo la utilizo? ¿Dónde está esto? No tengo ni idea Esto que es fabricar Cuaderno, mochila Mochila ¿Dónde está mi taladro? O lo que sea que tenga Eh, esto Usar Y con esto aquí, ¿no? Efectivamente Vale Vale Logro desbloqueado Para que veáis El tiempo que hace Que eso ni estaba Venga Será ahora día 3 Supongo, ¿no? ¿Qué? Te pareces tan calma Estoy calma No sé cómo explicarlo Pero Están bien Se siente safer aquí Y ahí Oh, no sé Jaguars Espíritas, espíritas Y espíritas Efectivamente Todo te mata Todo te mata aquí Pero todavía Tenemos la oportunidad De lograr algo Hacer una diferencia En casa Todo lo que pudiéramos Era ser ayudados Y esperar Me prefiero la tierra Vale Vamos a ver Eh Venga, tienes razón Estoy optimista Si vamos a encontrar Answers No, es estar aquí Esta vez Necesitamos Atención A los detalles La última vez Dele 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 La última vez Estabas Solo Haciendo Observaciones Esta vez Tenemos un objetivo específico Sin embargo Estoy un poco Atención Dele 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 Eso que ha dicho Es importante De que La OMS La Organización Mundial De la Salud Instaló Un Un Campamento Porque eso sí Que me acuerdo Que en el final De la historia Íbamos a ese Campamento Básicamente No podemos Coger nada De esto A mí todo lo que me den Bien está A ver Nota Dime que está traducido Cuando despiertes Les he dejado un regalito Besas mías Vale Coño Le he dado lo que no hay Venga Hola Mira Mira En Finalmente, ¿sabes? ¿Dónde estás? Debo llegar a la ciudad a breve. Recuerda, si ves un totem, no vayas más. Estas son señores claros. Sé, sé, le leí tu libro. Bueno, esperaba que nos tengamos un café juntos. Me sorprendió. Eso es todo. Adiós. Vamos a ver, de la mesa. Bueno, esto es para mí. Grabadora de audio, vamos a ver. Hola. Hola. ¡Hola! La tienda está en el lugar, así que podemos comenzar a trabajar directamente. Voy a concentrar en indexar nuevas plantas, especies, y... ¡Mía! ¿Puedes explicar lo que vas a hacer? Bueno, voy a encontrar el Jabajwaka mañana. No te preocupes, ¿sabes? ¡Claro que tú eres! Pero yo estoy listo, ¿no? ¡No creo que sí! Vale, vamos, ¿esto qué es? Leer. Vamos a ver. Vid del alma. El efecto de la sustancia psicodélica suele durar varias horas. Durante ese tiempo, los participantes de la ceremonia experimentan una revelación espiritual. La ayahuasca solo se puede tomar en presencia de un chamán, que también sirve de guía. Vale. ¿Este es un regalito? Toma ya. Ganjeros con calaveras pintadas. Ayer vimos unos ganjeros misteriosos pintados en la orilla del río mientras navegábamos. ¿Quiénes serán? Nuestros amigos. Los ayahuasca temen hablar con ellos. De ellos. Vale. O sea, estos son chungos, ¿no? Pues no lo entiendo. Tienen una pinta de lo más normal. Vale, este es mi regalito. Eh, coger. Vale. Esto es una herramienta imprescindible en la... En la aventura, ¿vale? ¿Qué me va a contar? Vale, le damos a la F, miramos el reloj y como veis hay diferentes cosas, ¿vale? Eh... El agua está clara, la comida también. Y lo otro no me acuerdo qué. Es que no me acuerdo. La hora y muy importante para no perdernos. A ver si aquí lo pone. Eh... No, aquí no pone nada. Quita, coño. Bueno, pues ahora ya no sé. Esto, esto sí lo quiero coger. Vale, ¿y esto qué es? A ver. Leer con la... Vale. La capa no hay gente. Que nada, es a todo bosco y matornales. Me parece muy bien. Vamos a verlo de cerca. Aquí está nuestro gran amigo, ¿vale? El jaguar. Muy importante. Aunque os voy a decir una cosa. Sí que es verdad que el jaguar es muy peligroso. Pero al final, eh... Casi que son más importantes las serpientes y las... Y las arañas. Que el jaguar. Porque el jaguar se ve venir. Bueno, no sé. Toma, toma. Vale, yo creo que deberíamos de hacer una lanza o algo así. Bueno, tengo... Amigo, que se pone así. Venga, tengo esto que esto evidentemente es importante. Podemos coger sanguijuelas. Como veis, agua no potable. Agua potable. Aunque sea potable. Pero puede tener bichos, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Busca algo nutritivo en la tienda. Eso ya lo he hecho, ¿no? ¿Qué quiere que me lo coma? Bueno, pues vamos para la tienda. Venga. Ahora sí me deja esto. ¿Y esto de aquí? No, esto no. Ya está, ¿no? Vale, pues... Eh... Nada. No me dice nada. No sé qué quiere exactamente hablar del juego. No tengo ni idea. Aquí no hay nada. Y dormir no puedo dormir, por lo que parece. Bueno, pues me lo como. Vamos a comernos algo nutritivo, venga. Dos días. Vamos a comernos esto. Vale, son carbohidratos. Lo de... Lo de esto de aquí, carbohidratos. Y lo otro son proteínas, ¿no? Pueden ser carbohidratos, proteínas... Lo verde, grasa, supongo. Sí, posiblemente. Grasa y agua, claro. Bueno, de verdad que no sé qué quiere que haga el juego ahora mismo, ¿eh? Una más larga. Esto sí que lo voy a coger. Hostia, pero no tan larga. Espérate. Expandir, fabricar. ¿Se puede fabricar con esto? No. A ver, quitar. Tú. Y tú. No, no es así. Es que yo recuerdo... No tengo ni idea. Fabricar. ¿Fabricar qué? Es que lo mismo no me deja ahora, ¿eh? Es lo que pasa, que lo mismo no me deja. A ver, cuaderno. ¿Qué tenemos en el cuaderno? Ah, mira, aquí están, ¿vale? Los macroelementos. Bueno. Puño, hacha, hoja. Que es lo que quería. Esto es lo que quería hacer con las dos piedras, pero no sé si era así o no, la verdad. Mejor el lanzamiento, ¿vale? Armas a dos manos. Yo creo que este no estaba antes. Juraría que no estaba. No estoy seguro, ¿eh? Tiro con arco. Eso sí. Lanzamiento. Bueno. La pesca sí estaba. La caza, por supuesto. Pesca con las así. El farería, no me acuerdo. Y cervatana no estaba, ¿vale? Bueno, a ver. Efectos, no dice la condición máxima. Lógico. Aquí tenéis todas las cositas. Aquí está. Puedes coger parásitos y enfermar. Y que es así, ¿eh? Esto también es una putada. Nos volvemos locos perdidos y agüita, ¿vale? Vale. Dormir bien también es bueno. Nada. No hay entrada, no hay entrada. Bueno, pues nada. Bueno, ¿y cómo hago entonces? Yo quería hacerme una lanza, pero es que no me acuerdo cómo es. ¿Cómo se hace una lanza, por Dios? Bueno, pues ya la haremos. Bueno, vamos a echar un vistazo por ahí, porque yo creo que se desbloqueaba cuando... Cuando echábamos un vistazo por la zona, creo. Ahí está. Hojas de molinera. Esas hojas son importantes porque... Creo recordar que eran con esas con las que se hacía uno las vendas, ¿vale? Las vendas que evidentemente nos vienen un poquito bien. Vale, esto son setas. No voy a poder cogerlas desde aquí. Eso que es un coco, ¿no? Sí. Hay que abrirlo, ¿vale? Primero. Ahí está, coco. Vale, perfecto. No voy a beber porque sé lo que va a pasar. Y como tengo el coco, que nos vale, pues oye. Estas setas... Bueno, estas naranjas sí sé que son válidas. Las verdes no me acuerdo. Las verdes tenían un color que... Que agüita con el color que tenía, ¿eh? Vamos con esto. Vamos con esto. Y creo que no se pueden coger más de 10, ¿no? No, ya no se pueden coger más de 10. Bueno. No sé qué coño quiere el juego. Me había que tener que comer una bajonita de esas, oye. La verdad es que no quería, pero bueno. Ya está. Qué hijoputa, qué pesada eres. Venga. Bueno, hemos cogido un montón de cosas igualmente, así que nos vale. Ya sabes, hay que comerse eso sí o sí. No voy a intentar tomar bien cuidado. ¿Has encontrado aún? Sí. Y como esperaba, no quieren hablar. Se comportan como si no estuviera aquí. Pero ellos no han dirigido a ti, eso es un buen signo. Y necesitas convencerles que eres uno de ellos. Sí, concluido. Eso parece ser el camino correcto de acción. Yo voy a dormir en el lado de la ciudad y solo comer lo que puedo encontrar. Sí, chico. Sí, chico. Sí, chico. Sí, chico. Claro, porque si te atrapan Está todo bien y no puedes salir El tablón de corcho Vale, joder, nota Vamos a leer esto Una de las 80 tribus perdidas que habitan en el corazón del Amazonas Quizás ese dato sea hasta de verdad No estoy seguro No mantiene ningún contacto con el exterior Porque el tema es al mundo moderno y cruel ¿Por qué se han acogido también? ¿Por qué no se han acogido también? Ellos son la clave y la única pista que tengo para descubrir por qué estamos aquí Vale Vale, esto Vale, esto sí lo sabía yo ¿Vale? De que cogen ranas Y son muy tóxicas por la piel Y lo que hacen es que Cogen ese veneno y lo ponen en la En las puntas de los dardos De la cerbatana Y con eso son con los que cazan los monos Y cosas así, ¿vale? A ver, son buenas para curar picaduras venenosas Las del tabaco ¿Vale? Al norte del campamento Solo hay que escalar unas rocas y encontrarás bastante Un buen lugar para empezar Vale, a ver, espérate Vamos a ver cómo es Unas florecitas que parecen campanitas Vale Bueno, estos son los animales que son buenos Esto no hay problema Vamos a verlos de nuevo El tapir, el capibara y el armadillo En esta nueva actualización Al menos el capibara Creo que el... Sí, creo que este es seguro Y este no estoy seguro Pero este Sí se puede domesticar ¿Vale? Vale, la tribu perdida Con los cazadores Y el chabón No sé qué será Pero se ve que es algo importante para ellos Vale Y ahora miramos El norte Venga, ¿dónde está el norte? ¿Cómo era para... Con las ruedas? ¿No? Sí El norte Vale, sí Me imagino que será por donde Habíamos visto ante la cuerda Me imagino Era aquí, ¿no? En esta parte Vamos allá Sube ahí, campeón Vamos Estás más fuerte Lento pero seguro No No, no es la lento Pero seguro Bueno, pues nos acabamos De hacer una herida De 10 metros Vale, a ver C Y inspección corporal Efectivamente Vale Y ahora con esto Pues nos miramos A ver Que es lo que está bien Y aquí es donde está la herida Vale, llama a Mía Porque por lo visto Nosotros somos tontos Y no sabemos hacer nada No Ah, la hoja de molinera Vale Lo que he dicho antes Vale Venga, pues le damos a la N Aquí está A hoja de molinera ¿Vale? Pero lo que no sé es O sea, yo me voy ahora Aquí Aquí Esta es la hoja de molinera Y le damos a fabricar ¿No? Y ya está Y se hace una Se hace ¿Y ahora qué? Fabricar, destruir No ¿Cómo era? Le damos a la C Inspeccionamos Quizás Es que no lo sé No sé cómo Véndete la herida Fabricar ¿Fabricar qué? Hostia ¿Cómo la utilizo? No tengo ni idea De cómo utilizarla ahora Fabricación Inspeccionada Cuaderno Así en el cuaderno Pone algo Pues tampoco pone mucho ¿Eh? Vamos a ver Cómo hacemos esto Ah, vale Utiliza un vendaje Selecciona inspeccionar Mochila Y a nuestra O sea, primero Esto Después de esto Joder Lo pones ahí Y ahora hacemos esto Y listo Y listo Vale Como veis la salud Me ha bajado ¿Por qué? ¿Por qué están oposados? Creo que Creo que Están divididos Incluso antes Les reuniéndolos El jefe Quisiera Desargar La Alianza Mundial De paz Pero un poco Pero un poco Un poco de los Los abuelos Insistieron en luchar Ahora El Jabahuaca Básicamente Tiene dos facciones Día 32 Día 32 Están apareciendo Armas por todos lados Oye Pues yo las cojo todas Eh Recolectar ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué ha pasado? Empieza la aventura Aquí es donde empieza la aventura ¿Vale? No, no Nos saltamos Vamos a ver Todo el intro Bueno Como veis La primera parte Del tutorial Es para aprenderte Un poco Cómo van El tema De las teclas Y tal No te enseñan mucho De supervivencia O sea Búscate la vida Y ve probando Y probando Y probando Básicamente Ah vale Porque estaba intentando Coger las ramas Y ahí se ha quedado un poco Hello Jake What the hell Is going on there Come on Speak to me Jake ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Obvio Ah sí Me ha parecido así Me cago en Bueno Pues Ese es el tutorial Vale Ahora ya sería Modo jugador Historia Este de continuar Como veis Supervivencia Día 1 Porque digo Voy a ver Qué tal se ve Y lo probé Como veis No Día 1 O sea Nada Porque como lo jugué Con la otra gráfica Pues digo Vale Vamos a hacerlo con esto Historia Vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar aquí Habéis visto el tutorial Vale Habéis visto de qué va a tratar el juego Evidentemente No habéis visto prácticamente nada del juego Pero bueno Voy a ver si os interesa Vale Porque si no os interesa Pues tampoco os voy a poner aquí el juego Y ya está Así que nada Dejo aquí este capítulo Os lo dejo a vuestra elección De si queréis ver o no Esta serie Que a mí me parece muy interesante Pero si no es el tipo de gusto En vuestros juegos Vale Pues es normal que no lo queráis Sin más Lo de siempre Espero de que Si os ha gustado Suscribáis Los que no estáis suscritos Le deis like Algún tipo de comentario Me da igual que sea Ya sabéis Me gusta leer Y os contesto siempre Y nos vemos en el siguiente episodio Vale Hasta ahora Chao Chao